¡Guau! ¡Mira esos patos flotando en el estanque! ¡Exacto, Divo! Debe haber una razón por la que los patos no se hunden. Hmm, me pregunto, ¿cómo es que los patos flotan? ¡Buena idea! Vayamos a preguntarle a uno. Necesitaré patas de pato y alas. Patas de pato, alas, confirmados. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Ven, patito, patito! ¡Ven, pequeño! ¡Guau! ¡Pato grande! ¡Sujétate, Divo! ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo. Mucho gusto, Blippi Divo. Yo soy Paco. Bienvenidos al estanque. ¿Vinieron a nadar? Pues, en realidad estamos aquí porque queremos saber cómo flotas. Nunca lo había pensado. ¡Oh, oh! Nosotros los patos tenemos algo en las patas. ¿Quieres revisarlas? ¡Buena idea! ¡Ah! ¡Vamos a revisarlas! Hmm, ¿no nos podemos acercar más? ¡Tienes razón! ¡Tenemos los binoculares! ¡Guau! ¿Qué es lo que viste? ¡En serio tienes las patas palmeadas! Divo tenía razón. Dejaste de patalear y sigues flotando. Mis patas no son las que me hacen flotar. ¡Uh! Tengo una idea. ¿Flotar? Debe tener algo que ver con las plumas. ¡Terry! ¡Deja que Blippi revisa tus plumas! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Uh! Aquí adentro es un túnel de plumas. Y las plumas son un poco aceitosas. ¡Ah! Queremos un aceite especial que mantiene nuestras plumas a prueba de agua. ¡Plumas a prueba de agua! ¡Guau! ¿Esa es una burbuja? ¿Burbujas? ¿Qué es lo que hacen? ¡Es aire! ¡Las burbujas de aire flotan en las plumas como un globo! ¡Uh! ¡Así que las burbujas nos ayudan a flotar! ¡Oye, Terry! ¡Hay burbujas de aire en nuestras plumas! ¡Es verdad! Y ahora tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es que los patos flotan? ¡Las plumas de los patos retienen burbujas de aire y el aire flota en el agua! ¡Por eso los patos flotan! ¡Some la respuesta, Divo! ¡Gracias por todo, Paco! ¡Hasta luego! ¡Sigue flotando! ¡Adiós, Blippi! ¡Guau! ¡Esta telaraña se ve asombrosa! ¡Tienes razón, Divo! ¡Las telarañas tienen diseños muy artísticos! ¡Me pregunto! ¿Cómo es que las arañas hacen las telarañas? ¡Sí! ¡Busquemos a una araña para preguntarle! ¡Necesitaré alas y patas de araña! ¡Alas patas de araña! ¡Confirmadas! ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Bonjour! ¡Soy Spencer! ¡Llegaron a tiempo para verme hacer mi última creación artística! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¿Vas a hacer una telaraña? ¡Así es! ¡Será mi más grande obra maestra! ¡La mejor telaraña de toda la vida! ¿Quieren ayudarme? ¡Sí! ¡En verdad quiero saber cómo las arañas hacen sus telarañas! ¡Hora de crear! ¡Divo! ¡Regreso en un momento! ¡Blippi! ¡Tú puedes ayudarme a sostenerla y probarla! ¡Mi telaraña será un diseño en forma de círculo con algunos triángulos en el centro! ¿Qué tipo de hilo usas para hacer tu telaraña? ¡Uso hebras de seda que hago yo mismo! ¡Salen disparadas de mi estómago! ¡Para una araña o un insecto, estas hebras son tan fuertes como el acero! ¡Eso es increíble! ¡Ahora los círculos para terminar mi obra maestra! ¿Puedes sostener esta hebra en su lugar, Blippi? ¡Sí! ¡Guau! ¡Tiene forma de círculo! ¡Ah, perfecto! ¡Toma la hebra, Blippi! ¡Te podrás balancear para verla! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Espera! ¿Hay un dibujo de mí en tu telaraña? ¡Eres tú! ¡Mi obra maestra! ¡Ahora tú puedes probarla! ¡Rebota contra ella! ¡Ve si lo soporta! ¡Wiii! ¡Guau! ¡La parte pegajosa es para atrapar insectos para comer! ¡Tu telaraña es preciosa y útil, Spencer! ¡Y respondiste mi pregunta! ¿Cómo hacen sus telarañas las arañas? ¡Usan unas hebras de seda súper fuertes y pegajosas para crear una telaraña con un diseño genial y circular! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por enseñarnos cómo hacer la telaraña perfecta, Spencer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Me encanta el chocolate! ¡Solo de vez en cuando! ¿A ti también te encanta, Divo? ¡Ah, cierto! ¡Los perros no pueden comer chocolate! ¡Les hace daño a la panza! ¡Me pregunto! ¿Cómo se hacen las barras de chocolate? ¡Buena idea! ¡Podemos ir a esa fábrica de chocolate y descubrirlo! Necesitaré unas alas, un aerodeslizador y un motor turbohélice. Alas, aerodeslizador y motor turbohélice confirmado. ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de encogernos! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a hacer algunas barras de chocolate en la fábrica de chocolate! ¡Hola! ¿Ustedes no son granos de cacao? ¡Los necesito para poder empezar a hacer las barras de chocolate! ¡No soy un grano! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Divo! ¡Hola, Blippi! ¡Hola, Divo! ¡Ja, ja! ¡Yo soy Barb, la barra de chocolate! ¡Bienvenidos a mi fábrica de chocolate! ¡Gracias, Barb! ¡Me encantaría ver cómo se hacen las barras de chocolate! ¿Podemos acompañarte? ¡Por supuesto! ¡Todo comienza con los granos de cacao! ¡Estos granos provienen de plantas! ¿Y cómo se convierten en una barra de chocolate? ¡Van en un pequeño viaje! Primero, un baño de cacao. ¡A continuación, nuestros granos se tuestan muy bien! ¡Luego se convierten en granos pequeñitos! ¡Ah! Después, nuestro polvo de cacao se mezcla con azúcar y leche para que sean dulces y suaves. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Divo! ¡Es hora de esquiar! ¡No, pero será divertido! ¡Es una barra de chocolate, Divo! Después de que se enfríe el chocolate y se pone en forma de barra, lo envolvemos y ¡está listo! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Ambos se parecen! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo se hacen las barras de chocolate? Los granos de cacao se lavan, se tuestan, se trituran, se mezclan con leche y azúcar y luego se enfrían en forma de barra de chocolate. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por el dulce tour, Barb! ¡Cuando quieras! ¡Adiós, Lippy! ¡Hasta luego! ¡Mira ese copo de nieve! ¡Guau! ¡Guau! ¡Estoy de acuerdo, Divo! ¡Los copos de nieve son preciosos! ¡Me pregunto! ¿Cómo se hace un copo de nieve? ¡Tienes razón, Divo! ¡Podemos ir a una nube y averiguarlo! ¡Necesitaré un brazo gancho y alas! ¡Brazo gancho y alas confirmado! ¡Activar estación Flippy! ¡Blippy! ¡El Blippy Móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a averiguar cómo se hace un copo de nieve! ¡Estamos muy arriba y el aire es muy frío! ¡No es increíble! ¡Soy Mimi! ¡Bienvenidos a mi nube! ¡Hola! ¡Yo soy Flippy y él es Divo! ¡Parece que estás trabajando muy duro! ¡Tienes razón! ¡Ahora soy una pequeña partícula! ¡Pronto seré un gran copo de nieve! ¿Me pasarías esas grandes nubes con vapor de agua? ¡El agua en la nube me congela y luego me crecen más cristales! ¡Un copo de nieve puede contener hasta 100 cristales de hielo! ¡Seguramente todos esos cristales de hielo te hicieron fuerte, Mimi! ¡Ven! ¡Mira! ¡Atrápalo, Divo! ¡Ya soy lo suficientemente pesada para caer al piso! ¡Síganme! ¡Yay! Mimi, cada vez que el vapor del agua entra en ti ¡Y crea más cristales de hielo te vuelves más grande e impresionante! ¡Gracias! ¡Tienes seis puntas! ¡Así como todos los copos de nieve! ¡Pero tu propio diseño único! ¡Genial! ¡Sí! ¡No hay dos copos de nieve iguales! ¡Eso significa que no hay otro como yo! ¡Es por eso que me llamo Mimi! ¡Un muñeco de nieve! ¡Perfecto! ¡Puedo aterrizar ahí con el resto de mi escuadrón! ¡Lo logré! ¡Deténgan el aterrizaje! ¡Bien hecho, Mimi! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo se hace un copo de nieve? Empieza como una partícula en el aire y recolecta cristales de hielo conforme se va haciendo más frío para finalmente formar un copo de nieve único. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Hasta luego, Mimi! ¡Adiós, Blippi! ¡Veo la luna, las estrellas y ese es un planeta! ¡Oh, lo es, Tabs! ¡Guau! ¡Hay toda un área en el espacio con los planetas y el sol! ¡Se llama Sistema Solar! ¡Me pregunto! ¿Qué planetas hay en el Sistema Solar? ¡Buena idea, Tabs! ¡Vayamos al espacio exterior! ¡Necesitaré un cohete propulsor! ¡Cohete propulsor confirmado! ¡Activar Estación Blippi! ¡Es hora de ser del tamaño de un planeta! ¡Creciendo! ¡Es verdad, Tabs! ¡Estamos en el espacio! ¡Guau! ¡Es un meteorito! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Bienvenido al espacio exterior! ¡Soy Mary el meteorito! ¡Estoy aquí para descubrir todos los planetas que hay en nuestro Sistema Solar! ¡Hay ocho planetas en el Sistema Solar! ¡Vayamos a conocerlos, sí! Los más cercanos al ardiente sol son los dos planetas más pequeños y calientes, Mercurio y Venus. ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso está caliente! Deberíamos irnos. El tercer planeta es tu hogar, la Tierra. ¡Hola, mamá! Luego está Marte, el planeta rojo. Marte es rojo porque está cubierto de tierra oxidada. ¡Eso! ¡Eso es mucho polvo! ¡Continuemos! Ahora tenemos a Júpiter el gigante. Es más grande que todos los planetas juntos, aunque no me asusta. ¡Deberíamos irnos! ¡Ahora estamos muy lejos del sol! ¡Bienvenido a Saturno y sus anillos! ¡Vaya! ¡Se ven preciosos! ¿Nos podemos acercar? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Espera! ¡Todavía no hemos acabado! ¡A tu izquierda está Urano! ¡A miles de millones de kilómetros del sol! ¡Es muy frío! ¡Ahora veamos al planeta más lejano, más ventoso y más frío! ¡Neptuno! ¡Vaya! ¡Tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Qué planetas están en nuestro sistema solar? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Gracias por el tour, Mary! ¡Eso fue impresionante! ¡Nos vemos, Blippi! ¡Hora de una lluvia! ¡Una lluvia de meteoritos! ¡Adiós, Mary el meteorito! ¡Me encanta estar en la playa! ¡Vaya! ¡Un pez volador! Me pregunto, ¿qué hay debajo del océano? ¡Buena idea, Taps! ¡Podemos entrar al océano y averiguarlo! ¡Necesitaré pies de pato y un propulsor! ¡Pies de pato, propulsor confirmado! ¡Activar estación Blippi! ¡El Plippi Móvil está listo para la aventura! ¡Guau! ¡Es otro mundo aquí abajo! ¿Esto es una especie de bosque bajo el agua? ¡Exacto! ¡Es un bosque! ¡Bienvenido a mi vecindario! ¡Mi nombre es Marcos! ¡Marcos la medusa! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y ella es Taps! ¡Estamos aquí para ver qué hay en el océano! ¡Ay, sí! ¡Hay muchas cosas! ¡El océano está lleno de sorpresas! ¡Te mostraré! ¡Voy a ver a mis amigos! ¡Pero te daré un tour por el camino! ¡De acuerdo! ¡Gracias, Marcos! ¡Primera parada! ¡Nuestro bosque de alga! ¡Esta alga puede crecer hasta 46 metros! ¡Guau! ¡Es muy alta! ¡Ah, sí! ¡Pero a veces la corriente del agua por aquí se lleva el alga! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡Esto nunca sucede! ¡Grandiosa idea, Taps! ¡Usemos los turbopropulsores! ¡Ay, qué bueno! ¡Me alegra que estén bien! ¡Sigamos avanzando! ¡Guau! ¡Ese pez es azul y tiene una larga nariz! ¡Ella es un marlín azul! ¡Usa su nariz para buscar y atrapar comida! ¡También es muy veloz! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Ay, no! ¡Esto nunca sucede! ¡Sí, Taps! ¡Está oscuro aquí! ¡Donde sea que estemos! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Blippi! ¿Estás ahí dentro? ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Asusté a la ballena gris y te sacó por su espiráculo! ¡Eso nunca sucede! ¡Gracias por sacarnos de ahí, Marcos! ¡Oh! ¡Estás todo encendido! Te dije que el océano está lleno de sorpresas, ¿no es así? ¡Oye, mira! ¡Son tus amigos! ¡Hola, amigos! ¡Me encontraron! Y yo encontré la respuesta a mi pregunta. ¿Qué hay debajo del océano? Hay un bosque de alga, marlins azules, ballenas enormes y una medusa que se enciende. ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Y solo es el capítulo uno! En el capítulo dos hay un pulpo, un tiburón, una tortuga marina, un atún... ¡Adiós, Marcos! Y hay una nutria, un caballito de mar, una langosta, una mantarraya... ¡Mmm, mmm, 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 ¡ensalada! ¡Ah! ¡Oh, gracias, Taps! No sabía que tenía una lechuga en mis dientes. Creo que cepillar los ayudará. ¡Mmm, me pregunto! ¿Cómo se usa un cepillo de dientes para limpiar tus dientes? ¡Ah! ¡Grandiosa idea! ¡Podemos ir a conocer un cepillo de dientes en la boca! ¡Necesitaré alas! Alas confirmadas. ¡Vayamos a explorar! ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Es hora de encogernos e ir a una boca! ¡Encogiendo! ¡Estamos dentro de una boca! ¡Tienes razón, Tabs! ¡Necesitamos algo para limpiar estos dientes! ¿Un cepillo ayudaría? ¡Hola! Soy Carlos Cepillo. ¿Y ustedes son? ¡Hola! Yo soy Blippi. ¡Y ella es Tabs! ¡Quiero descubrir cómo puedo usar un cepillo de dientes para lavar mis dientes! ¡Pues! ¡Le estás preguntando al cepillo correcto! ¡Sube y te mostraré la mejor forma de cepillar tus dientes! ¡De acuerdo! ¡Oye, Carlos Cepillo! ¿Eso que tienes ahí es pasta de dientes? ¡Sí, señor! ¡Ayuda a que los dientes estén sanos y libres de comida! ¡Bien! ¡Así es como debes cepillarte los dientes! ¡Primero vayamos a la parte de enfrente! ¡Y hay que hacer círculos pequeños en cada diente! ¡Wow! ¡Wow! ¡Listo! ¡El frente está terminado! ¡Ahora vayamos a la parte de atrás! ¡Volteamos y giramos! ¡Hacemos círculos bien redondos! ¡Hagamos más! ¡Círculos, círculos, círculos! ¡Estos dientes son los molares! ¡Yo los llamo el equipo mastica ya que hacen casi todo el trabajo! ¡Los setups! ¡Cepillarse los dientes es un viaje agitado! ¡Wow! Creo que tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo usas un cepillo de dientes para limpiar tus dientes? Se limpian cuando los cepillas al frente, en la parte de atrás y en medio de todos los dientes en pequeños círculos. Y eso hace que toda la comida que está entre tus dientes se salga. ¡Así quedan lindos y limpios! ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Gracias, Bleepy Taps! Recuerden cepillarse dos veces al día. ¡Deben hacerlo dos minutos! ¡Así tendrán dientes súper brillantes! ¡Lo haremos! ¡Gracias por dejarnos acompañarte, cepillo! ¡Hasta luego! ¡Wow! ¡Esa abeja sí que está ocupada! ¡Y esa también! ¡Y esa también! ¡Todas están muy ocupadas! ¡Ja! Bueno, excepto esa. ¡Esas abejas están ocupadas haciendo miel! ¡Mmm! Me pregunto, ¿cómo es que las abejas hacen miel? ¡Sí! ¡Vayamos a la colmena! ¡Necesitaré alas y el brazo excavadora! ¡Alas, brazo excavadora confirmados! ¡Activar estación Bleepy! ¡El Bleepy móvil está listo para la aventura! ¡Ahora solo necesitamos ser como una abeja y ser más pequeños! ¡Hora de cogerse! ¡Tienes razón, Tabs! ¡La lengua de la abeja está dentro de la flor! ¡Hola! ¡Soy yo, Bleepy! ¡Ella, Stabs! Me preguntaba, ¿cómo es que haces la miel? ¡Hola, Bleepy! ¡Yo soy Abejín Miel! ¡Estás en el lugar correcto! Verás, estoy usando mi lengua para beber este dulce néctar. Así es como las abejas comienzan a hacer miel. ¡Bien! ¡Hora de zumbar! ¡A la colmena! ¡Síganme! ¡Spoiler! ¡Hay muchas abejas trabajando! ¡Es como una fábrica de miel! ¡Avejín! ¿Todas están masticando néctar? ¡Claro que sí! ¡Hay que masticar! ¡Eso es lo que hacemos! ¡Masticarla hace que sea más espesa! ¡No puede haber miel líquida! ¡Eso sonó muy bien! ¿Y después de que masticas, la miel está lista? ¡No, no! ¡Hay más por ver! ¡Masticamos! Luego ingerimos. El néctar se queda en nuestros vientres, se convierte en miel y luego la ponemos en el panal. ¿En el panal? ¡Sí! ¡Guardamos la miel en el panal! ¡Tal vez pueda probar un poco de miel! ¡Ay, cielos! Tal vez se vea divertido, pero cuando aletamos nuestras alas es como hacemos miel más espesa. ¡Es una cosa de abejas! ¡Guau! ¡Sí, Tabs! ¡Tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo hacen miel a las abejas? ¿Obtienen néctar de las flores? Lo mastican, lo guardan en sus vientres, luego ponen la miel en un panal y aletean sus alas alrededor de él. ¡Sube la respuesta, Tabs! ¡Adiós, abejín! ¡Gracias por el apendizaje! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Guau! ¡Vaya, Tabs! ¡Ese castillo inflable está fuera de este mundo! ¡Mmm, me pregunto! ¿Cómo sería rebotar en la luna? ¡Buena idea, Tabs! ¡Podemos ir a la luna y averiguarlo! ¡Voy a necesitar un cohete, un brazo excavador y patas de rana! ¡Jets! Brazo excavador, patas de rana, confirmados. ¡Muy bien! ¡Vayamos a explorar! ¡El Blippi Móvil está listo para ir a la aventura! ¡Y ahí está la luna! ¡Sí! ¡Bueno, es hora de aterrizar! ¡Oye, eso hace cosquillas! ¿Quién eres tú? Mi nombre es Loony la Roca Lunar y yo... ...soy una roca. ¡Hola, Loony! ¡Yo soy Blippi! ¡Y ella es Tabs! ¡Estamos aquí para averiguar cómo se siente saltar en la luna! Hmm... Ni siquiera yo que soy una roca lo he intentado, pero... ...déjame ver si puedo. ¡Sólo... ¡Levántame! ¡De acuerdo! ¡Entonces saltemos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Aquí soy tan ligera como una pluma! ¡Nunca pensé que podría tener tanta diversión! ¡Woohoo! ¡Es asombroso que nos quedemos arriba tanto tiempo! ¿Por qué toma tanto tiempo flotar hacia abajo? ¡Es debido a la gravedad! ¡Es la fuerza invisible que mantiene tus botas lunares en el suelo! ¡Pone las cosas abajo! ¡Pero, pero, hay mucha menos gravedad alrededor de la luna que en la Tierra! ¡Porque la luna es mucho más pequeña! ¡Es por eso que flotamos por tanto tiempo! ¡Tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo sería rebotar en la luna? ¡Es muy divertido! ¡Y los saltos son muy grandes! ¡Porque hay menos gravedad en la luna de la que hay en la Tierra! ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Sentimos que estamos flotando! ¡Pero la gravedad nos está jalando poco a poco! ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Gracias por el mejor momento que yo, Looney la Roca Lunar, he tenido en la vida! ¡Adiós, Looney! ¡Sigue saltando, Blippi! ¡Wow! ¿Hay algo más delicioso que un pedazo de fruta? ¡Tienes razón, Divo! ¡Los vegetales también son deliciosos! ¡Me pregunto! ¿Cuál es la diferencia entre frutas y vegetales? ¡Muy buena propuesta! ¡Iremos a ese jardín a averiguarlo! ¡Necesitaré alas y un brazo gancho! ¡Alas y brazo gancho confirmado! ¡Muy bien, vegetalitos! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Eso es! ¡Estamos en un jardín comunitario! ¡Muchos tipos de frutas y vegetales crecen aquí! ¡Mira! ¡Hay uno justo ahí! ¡Acérquense! ¡Ustedes son los siguientes concursantes en el programa de juegos frescos certificados de Slim el Pepino! ¡Fruita o vegetal! ¿Cuáles son sus nombres? ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo! ¡Muy bien, Blippi y Divo! Una revisión rápida antes de empezar. Todas las frutas tienen un hoyo o semillas en ellos y crecen en una planta con flores. Las frutas tienen hoyos y semillas y siempre tienen flores. ¿Entendido? ¡Pero los vegetales son diferentes! ¡Son una raíz y hojas! ¡También lo entendí! ¡Excelente! ¡Juntemos! Dime, Blippi, ¿esta zanahoria es una fruta o...? ¡La zanahoria es un vegetal porque es una raíz y tiene hojas! ¡Es correcto! ¿Será que Blippi ganará dos veces? Dime, ¿este tomate es una fruta o un vegetal? ¡Mmm! ¡Esta está difícil! Ok, el tomate crece en una planta, pero tiene semillas. Así que, ¿también es un vegetal? ¡Ay, lo siento! ¡El tomate es una fruta! ¡Última pregunta, Blippi! ¿Puedes decirme si esta fresa es una fruta o un vegetal? ¡La fresa es una fruta! ¡Sí! ¡La fresa es una fruta! ¡Tiene dos respuestas correctas! ¡Eso significa que este trofeo es todo tuyo! ¡Guau! ¡Gracias, señor Slim! Además, tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre frutas y vegetales? Los vegetales son raíces y hojas. Las frutas tienen flores y un hoyo o semillas. ¡Tube la respuesta, tipo! ¡Adiós, señor Slim! ¡Felicidades, Blippi! ¡Ese es nuestro juego! ¡Soy Slim el pepino y, por cierto, soy una fruta! ¡Sintonícenos la próxima con la señora Mango! ¡Fruta o Vegetta!